Buenas, ¿cómo andan? Me ven así de matada, así de destruida, con voz de dormida por supuesto porque me acabo de despertar hace un ratito Este video va a ser un vlog de estos días que, bueno, tengo varios eventos tengo varias cositas que hacer, así que siento que va a estar copado grabarlo y que ustedes lo vean pero lo quería arrancar a la mañana bien temprano y creo que fue una mala idea porque tengo una cara de mata que no puedo más con mi vida Ahora lo acabo de llevar a mi novio a la casa y estoy esperando que venga mi entrenador para entrenar No hay más, con mi vida como adelante, con muchísimo sueño Hoy probablemente en el día hasta la tarde que tenga un evento y una clase no haga demasiado porque son mis últimos días de vacaciones y lo aprovecharé en la gama probablemente Pero bueno, nada, eso, les voy a dejar con este vlog de mi vida diaria acompañándome y súper real porque realmente no da lo matada que estoy Bueno, ya me bañé, bueno entrené, me bañé, nada más quedé absolutamente matada hoy y volví un ratito de la cama porque es el sueño que tengo así que estoy mirando en Gran Hotel, por vez, tú ver a mí, en serio que amo y creo que me voy a darme un ratito, como les dije, no voy a hacer demasiado hasta la tardecita que tengo cosas, pero voy a aprovechar porque creo que es el último día que voy a poder estar asistida en la cama Bueno, mientras sigo desde la cama y viendo Gran Hotel estoy haciendo unos cuestionarios que voy a empezar a implementar en el curso profesional que arranco en la carrera social profesional para ser maquilladoras profesionales en donde después de cada clase les mando un pequeño cuestionario en realidad no todas las clases tienen, solo de la 1 a la 4 y después la 7 para que hagan y para que fijar algunos temas y ver yo qué quedó claro y qué no así que nada, acabo de terminar todos este, que es el de colorimetría, fue el que más tiempo me llevó pero bueno, creo que ahora en un ratito voy a cocinar y después les muestro Bueno, y acá ando cocinando para el almuerzo estoy haciendo unos camarones con pasta, con tagliatelle acá están, se está cocinando no sé si a alguien le importa esto, pero bueno, puse un poquito de manteca, un poquito de ajo y primero los descongelé y ahora los estoy salteando un toque, cocinando y cuando esté la pasta lo mezclo todo ahí Bueno, ahora me vine para el estudio porque me... tengo que hacer un make-up express porque me estoy haciendo a un evento de Juni que es el lanzamiento del producto que estuve usando estos días que si me siguen en Instagram, estos días, estos meses, estas semanas que si me siguen en Instagram sabrán que es lo que me deja los rulos tan definidos y hermosos así que tengo ese evento de lanzamiento y después tengo una clase así que tengo que dejar todo listo acá en el estudio así que por eso vine a maquillarme rápidamente dejar todo listo para la clase e irme Bueno, acá ya dejé todo más o menos preparado las brochas que vamos a usar, algunas de las sombras después, bueno, tengo el resto de las paletas y delineadores y además los voy agarrando a medida que vamos viendo también me hice un make-up muy muy rápido esperen que te cuente la cámara no me puse ni base ni nada, solamente Hollywood Flower Filter, corrector iluminador, máscara de pestañas y labial y el mismo labial me lo puse de rubor así que ya me voy porque si no se me va a hacer tarde bueno, ya apagué todas las luces pero antes de irme me iba como a emprolegiar un poquito estos pelitos para que estén para que no estén ahí como medio volando medio frizz, medio rulo, que no se entiende así que les quiero mostrar cómo es que lo hago antes lo hacía con spray de pelo o un gel de pelo, poquita cantidad y uno de estos cepillos de cejas pero ahora que me compré este cepillo que es un cepillo para la barba es excelente porque deja el pelo realmente súper lisito son dos segundos y es re rápido así que simplemente me tiro un poquitito de spray no demasiado tampoco y paso ahí el cepillo y miren la diferencia entre este lado y este lado que todavía no lo peiné y nada, realmente o sea, fíjense la prolijidad cómo cambia se cambia todo realmente un poquito de spray pasamos el cepillo tuqui listo, soy otra me voy, ahora sí bueno como soy la peor vlogger del mundo me olvidé que estaba haciendo un vlog y me olvidé de filmar pero yo me fui al evento de CUNY y les voy a insertar unas historias que grabé en ese momento para que las vean ahora porque me olvidé de grabar pero estuvo lindo ya está a la venta hasta disponible el producto lo recomiendo por supuesto si lo quieren conseguir di mi clase de automaquillaje y ahora nos estamos yendo con mi hermana a comer a lo de mi padre que vamos a cenar sushi pero bueno todo lo interesante sucede mañana también así que seguimos con el vlog obvio me olvidé de grabar la cena también pero bueno acá estamos post cenar jugando este juego que se llama Pistas Cruzadas que está muy bueno lo recomiendo bueno gente qué decirles hoy tengo que hacer un millón de cosas y ya estoy empezando mi día una hora y media atrasado no ni siquiera dos horas atrasado porque me iba a despertar a las nueve al levantar a las nueve y pospuse, 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 pospuse recién me desperté a las diez y media y ahora son las once y recién ahora me estoy por parar de la cama así que bueno nada lo que pasa es que son mis últimos días de vacaciones y sé que tampoco es tan grave si pospongo un poquitito después sé que no lo voy a poder hacer pero bueno en breve me paro y arranco mi vida bueno ahora acá ando en el estudio me pude parar desayuné ahora me fui a hacer más cosas y ahora estoy en el estudio maquillándome como verán para los eventos porque primero me tengo que ir a hacerme las unidas ya verán después tengo que ir a un evento y después tengo que ir a otro así que me estoy ya maquillando ahora porque después no voy a tener tiempo algo muy sencillo igual nada del otro mundo almuerzo y me voy ah no primero me toca cambiar así que eso lo vamos a dar juntas porque no sé bien qué ponerme aunque obvio que voy a decidir yo porque esto no es en vivo pero bueno les muestro dos opciones entre las que estoy bueno disculpen el desorden de atrás pero ahora me tengo que cambiar a los pedos acabo de almorzar porque ya estoy llegando no estoy llegando tarde pero si no me apuro voy a llegar tarde a el turno para hacerme las uñas con mi prima que ya es hora de cambiarlas tenía dos outfits para elegir pero me di cuenta que para uno de los outfits que tenía pensado me dejé la campera en la casa de mi papá así que ahora ya es tarde así que tengo una sola opción que es la que me voy a poner y ahora se la muestro bueno mi cuarto es un quilombo ignoren un poquito eso pero este es mi outfit tengo una polera abajo tengo una térmica porque hace frío esta campera que es de Sara bueno en realidad es tipo una camisa no está abrigada jean gris cinturón tengo unas botas también de Sara la prueba del delito no mentira igual está re viejo esta caja cuento el dato esos son zapatos de mi novio que se olvidó acá yo tengo una sola mesita de luz si no hice la cama perdón nunca hago la cama tengo una sola mesita de luz entonces él cuando se viene a dormir no tiene donde apoyar las cosas y un día quedó esta caja acá y de repente él la empezó a usar de mesita de luz por eso acá están sus pañuelitos y sus zapatos así que ahora la dejamos ahí y por el momento usa esa mesita usa esa caja como mesita de luz pero bueno nada este es mi outfit por si me agarra frío tengo un tapado que creo que lo tengo en el auto después si me acuerdo se los muestro no había nada de tránsito así que llegué unos minutos antes a la de mi prima por suerte ella está en matadero si yo estoy en olivos es un viajecito por eso es media hora si no hay tránsito pero bueno si voy un poco atrás esto es más así que salgo más o menos unos 45 minutos antes así que ahora voy a aprovechar en estos 10 minutitos que tengo para contestar algunos mensajes que me quedaron pendientes y después les muestro las uñas que me hago por acá tenemos el antes de mis uñas que ya estaban un poco creciditas pero intactas y él después me hice las uñas tan famosas y tan virales de Hailey Bieber las amé obviamente en el salón de mi prima que es la 1 bueno acabo de salir de hacerme las uñas como habrán visto tengo un dilema ahora porque yo soy una persona muy puntual que calculo todo con mucho tiempo por las dudas para llegar bien a veces estoy corriendo pero justo hoy calculo todo con mucho tiempo como para llegar bien y no estar a las corridas y tengo ahora el evento de Abón primero en Capital a las 5 y media o sea es medio una experiencia podés irlo de 5 a 8 yo voy a ir a las 5 y media porque después tengo el de Bogué no me acuerdo si a las 7 creo que a las 7 y media también en Capital en este momento son las 4 menos cuarto y estoy a media hora de mi casa o sea que llegaría como tarde a las 4 y media a mi casa para después a las 5 salir para el de Abón pero si me voy ahora directo para lo de Abón voy a estar como una hora y media esperando sentada en el auto y realmente no sé qué hacer pero creo que me voy a ir pasa que sí o sea me gustaría volver a mi casa pero la verdad es que si me vuelvo para tener que salir al toque creo que ahora voy a googlear a cuánto estoy desde mi casa del de Abón si es media hora quizás vuelvo si es un poquito más ya está me voy directo y esperaré en algún barcito o en algún lugar por ahí veré bueno ahí estuve chusmeando y por los tiempos me he tenido un lío volver a mi casa volver a irme yo pensé que iba a tardar un poquito más haciéndome las uñas igual como no me hice en Eilert hoy hicimos un poquito más rápido así que me voy a ir directo ya a donde es el evento de Abón me tomaré un café no porque no me gusta el café pero me tomaré un barcito o esperaré en el auto sentada pirando el celular y y nada de eso bueno estoy en Irán en el evento de Bobé porque obviamente me olvidé de bloquear básicamente en el evento de Abón que estuvo buenísimo está muy lindo aparte una mensajía hermosa me encantó les voy a insertar igual también algunas historias para que puedan ver el evento el evento estuvo buenísimo era por el lanzamiento de su nuevo serum con protinol que tiene un montón de beneficios para la piel y es como que había distintas experiencias para vivir según las diferentes propiedades del serum que son entre ellas iluminar la piel darle un poquito de elasticidad aportar elasticidad por eso acá había una cama elástica en la que podía saltar también unificar el tono de la piel se veían como distintas bueno acá que se ve como más enfocada la piel minimiza la apariencia de los poros también aporta firmeza aporta suavidad y está esta pared súper suavecita que fue muy divertido también le da firmeza a la piel así que estuvo buenísimo y realmente me encantó y ahora les muestro un poquito del avión del avión del evento de Bogue que es un bar en un aeropuerto por la nueva colección que están lanzando que está buenísimo era en el airport bar que estaba todo ambientado de viajes acá podemos ver los esmaltes los nuevos tonos de la colección de estos esmaltes de Bogue que son de larga duración este era el press kit que venía en una valijita divina y la realidad es que el bar estaba ambientado hermoso los tragos que servían eran los cuatro con los nombres de los cuatro tonos nuevos que lanzaron y realmente me encantó y estuvo muy lindo ambientado bueno ya estoy en casa pero les voy a contar cosas que sucedieron que les voy a ir insertando clips bueno cuestión que yo iba a salir del evento y me iba a ir con mi novio y vamos a ir a tomar un helado que se yo después me iba a quedar a dormir en su casa como verán eso no sucedió porque estoy en mi casa y sola y lo que sucedió fue lo siguiente yo salgo del evento lo llamo a mi novio porque tenía que caminar dos cuadras sola me da un poco de miedo bueno lo llamo siempre lo llamo cuando tengo que caminar cuestión estoy llegando está la grúa a donde está el auto ya acabo de spoilear no estaba mi auto se lo había llevado de la grúa hago mi culpa lo dejé mal estacionado estaba en un lugar que no se podía estacionar decía de 7 horas a 21 no se puede estacionar eran 8 y media o las 8 me arriesgué salió como el orto no se arriesguen podata bueno nada en otro momento de mi vida me hubiese puesto a llorar no hay que ir a hacer nada dije bueno nada a todo esto tenía 5% de batería 3% no me acuerdo cuando tenía creo que tenía 5% 3% poco poca batería entonces no es que me podía pedir un Uber tenía que averiguar donde estaba no había ningún papel en el piso y no es que podía poner a buscarme tipo bueno a ver no tenía batería después pedí el Uber ir o sea volver a mi casa como que entonces dije bueno voy a volver al evento entonces yo vuelvo a ir al evento le hablo a More tipo una de las chicas de Bobé che More tenés un cargador porque se me acaba yo en el auto en la grúa y la verdad es que no tengo batería y que se yo y bueno nada volví al evento cargé hace un rato hablé con mi papá me vino a buscar me llevó a donde estaba la grúa y nada ahora les voy a insertar los clips de ese momento pero bueno bueno acá ya estaba cargando el celu de nuevo en el evento y por suerte habían pasado con chocotorta justo cuando llegué porque me hacía falta y ya acá con mi papá y mi hermana que me vinieron a buscar por suerte y me llegaron a retirar la grúa que averigué al final que estaba atrás de la facultad de Derecho y era un toque resolvimos todo por suerte yendo a buscar a ver a donde está mi hijo mi autito querido pobrecito me abandoné ya hice todo el trámite me atendieron re buena onda la verdad pensé que iba a dar una cara de culo pero no ahí ya está lo vi bueno adiós nos reencontramos yo encima todo esto estaba pensando bueno esto lo tengo que grabar para youtube pero bueno en otro momento de mi vida me hubiese largado a llorar esta vez al estacionón como el ojete boludo esta vez me lo tomé con humor con humor no dije bueno lo dejé mal estacionado flaques hijo de té así que nada pines el trámite y ya estoy con mi autito en fin después me iba a ir ya que estaba directamente a dormir con mi novio y listo pero después me di cuenta que me había olvidado de la pastilla anticonceptiva acá en mi casa así que la tenía que tomar y la verdad es que me da mucha fe a capenir tomarme la pastilla e irme así que le dije bueno mi amor ya tardó otro día pero bueno lo bueno es que cuando volví al evento a cargar el celular estaban pasando con chocotorta que también bueno ya les dejé el clip de eso ya lo vieron pero pero nada en otro momento de mi vida me hubiese puesto a llorar hoy que hice de nada dije bueno listo tiene solución solamente lo tengo que ir a buscar y listo no es tan grave fue mi culpa porque aparte no es que me da bronca porque yo lo dejé bien estacionado no no así que bueno voy a cerrar acá el vlog espero que les haya gustado si no están suscritos al canal suscríbanse déjenme un like un comentario que me ayuda un montón y si les gusta este tipo de videos así de mi día a día de mi vlog si les interesaría ver más días conmigo quizás hasta me acostumbro a bloguear y no me olvido de grabar tantas partes háganmelo saber también en los comentarios así puedo hacer más videos de este tipo también sé si les interesan videos contando anécdotas o charlando lo que sean y nada las veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!